Ya es tu, ya es caja, ya es tu, ya es caja Abre el vagón, para que vea como te sabeo, yo me cuneo, no me gusta el mando dejo Le gusta la luna y para que tu vea como yo goceo, yo la noqueo, a ella le gusta y me valeo A mi me lo peseo, agítala, 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 agítala Agítala, 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 agítala y yo ríe porque la hace muere Ya tienes como la de calle, yo no te voy a dar play, tocar como mi amor por el pastel Que sea de salida, esta fue ley Tienes como la de calle, yo no te voy a dar play, tocar como mi amor por el pastel Que sea de salida, esta fue ley Dile, a tu sueño dale play, tu me voy a enseñar lo que yo quiero tu de Yo quiero tocarte donde no te den el viento, quítate la blusa, con lo malas me abusa Y darnos lo que nos gusta, es que yo voy a tocarte, es que yo voy a usarte, te vamos a la blusa Agítala, 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 ag Yo no te voy a dar tres, no caes mamita, vuelvo por el mate, porque seas de salina, estamos en ley, hey, tienes como la de calle, yo no te voy a dar tres, no caes mamita, vuelvo por el mate, porque seas de salina, estamos en ley. Yo no te voy a dar tres, 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 no te voy a dar tres.